Prenda más cara, yo creo que lo más caro ahorita que me viene a la mente son... ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ximena y bienvenidos a un nuevo video. Este video es un poco más personal, más íntimo. Hoy los voy a llevar a mi closet, les voy a platicar por qué tengo esas prendas, mis favoritas. Y voy a estar respondiendo alguna de las preguntas que ustedes me hicieron en mi Insta Story, que fue este. Así que pues nada, vamos para mi closet. ¡Bum! Bienvenidos a mi closet. Ya se los había enseñado en el room tour y en varias cositas más como las sketches. O si no, has visto mi 24 horas en el closet, la voy a dejar acá abajo para que después de este video lo veáis a ver. Y pues nada, vamos a empezar. La primera pregunta es que les dé un mini tour. Bueno, aquí están las maletas y cosas que no uso. Los trajes de baño, mochilas y bolsas. T-shirts y playeritas X. Llamas, suéteres y cosas random de la vida. Y estos dos son de zapatos y otras cosas como short, que normalmente pues aquí en México pues no usamos. Aquí están chamarras y cosas como más elegantes. Estilos, la mayoría son de mi mamá. Y aquí tengo cosas de chiquita, o sea, juguetes y así. Estas son playeras como más formales, digamos, elegantes. De este lado tenemos sombreros, gorras, bufandas, pashminas, accesorios, zapatitos, pantalones, sudaderas. Estas son las playeras de manga larga y otras como chamarritas formales más para salir. Acá tengo mi ropa interior, calzones, calzotines y bras. Aquí en esta cajita tengo mis lentes. Aquí tengo algunas cosas de invierno como gorritos, calentadores. Acá abajo tengo recuerdos, más cosas de invierno, bufandas. Y tengo cosas más random que no uso y que la mayoría son juguetes y cosas. Pregunta dos. ¿Por qué tengo un baño y por qué mi baño no tiene puerta? Pues no tiene puerta. Simple y sencillo, no tiene puerta. De hecho, en el cuarto de mis papás no tiene puerta ni el vestidor ni el baño cuando llegamos a esta casa. Nosotros le tuvimos que poner una puerta. Yo creo que los vecinos eran muy... Así estaba ya la casa cuando llegábamos. Y muchas personas que vienen aquí que me dicen, ¿cómo puedo usar tu baño? Pasan derechito al baño, captan y se regresan a cerrar la puerta de acá. A mí me encanta, me gusta. Tengo escondites secretos, la verdad es que no, pero si quisiera esconder algo alguna vez, lo escondería o adentro de las maletas o en la casita, en una chamarra o también como en las bolsas de adentro de las chamarras. ¿Mi ropa para fiesta? Pues yo diría que es como toda esta área para eventos y cosas así. Pero la verdad es que para mis fiestas con amigos y así, lo que yo me pongo son jeans y una playera de estas. Normalmente siempre estoy en estas playeras. Por ejemplo, aquí tenemos mi vestido de los tú de hace dos años. Gané mi primer premio. Aquí está el vestido de este año de los tú. ¿Color favorito para vestir? Como soy morena, los colores que más me quedan son los claritos, pues salta mi color de piel. Lo que más uso es blanco, 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 blanco. Mi vestido favorito. Esto ya se los había enseñado también. No lo he usado para ningunos premios ni nada. Lo he usado para unos quintes, como también les dije. Es este verde y me encanta. Ahí está al revés. También otra pregunta. Algo que tengas como muy... Muy sexy, muy mostrón, muy lo que sea. Pues yo creo que sería esta abierta de acá, abierta de acá y abierta de acá. Que nada más lo he usado una vez. Me da como cosita, pero me encanta. ¿De qué número calzo? Calzo 6, 6 y medio, 7. Una patota. Esto es también cool porque yo calzo del mismo de mi mamá. Entonces pueden ver algunos zapatos aquí de mi mamá. O yo le robo y ella me roba y eso está muy cool. ¿Dónde compras tu ropa? No es que vaya a una en específico. Pues normalmente son tiendas como Brechka, Sara, Pull&Bear, H&M, Forever 21, Urban Outfitters. Me encanta, pero es un poquito caro. ¿Cuántas sudaderas tengo? Creo que nunca me había hecho esa pregunta de cuántas sudaderas tengo. Vamos a contarlas. Tengo como 42 más o menos. Dios, son un buen. Y me acabo de dar cuenta que creo que es lo que más compro. Y vean, aquí hay más. Mis 3 sudaderas favoritas. Pero ahorita mis 3 favoritas, este champion morada, lila, violeta, no sé cómo se digan. Y estas dos que están sucias, que son las que siempre uso. Historias de sudaderas. Que a mí cuando me voy de viaje, antes compraba bolitas de esas que las ajitas y son como de nieve. Ahora lo que me dicen como, ¿qué quieres que se traiga cuando me voy a ir de viaje o lo que sea? Les digo que sudaderas porque neta amo las sudaderas. Esta, fuimos a Bitcoin el año pasado. Y ya nos habían dicho que pues ya nos teníamos que ir para arreglarnos para la fiesta. Y ya estábamos en el hotel y de repente veo que un amigo sube una foto a su InstaStory. Y ese amigo me dijo que la estaban dando en el segundo piso donde está lo de YouTube. Y yo no había ido, quién sabe por qué. Y era el último día, el último momento. Y ¿saben qué hice? Me fui corriendo desde el hotel hasta donde está Bitcoin. Que era, o sea, caminar un buen. Y fui corriendo por mi cita. Otra sudadera es esta. Esta ya está viejita y chiquita porque fue en mi viaje de sexto a Disney. Quería la del dos. No quería ni la del uno ni la del tres, quería fuerzas la dos. Esta sudadera no estoy segura, pero creo que fue 2015, 2014, no sé. Fue un campamento que me fui en quinto de primaria con unos amigos a Canadá. Es del Walden Camp y neta fue una de las mejores experiencias de la vida. Recuerdo que cuando regresé no me la quitaba por nada y es por eso que ya tienen como las bolitas aquí. Prenda más usada. Quería decirles que una sudadera cuando la compro, pero ahorita que lo pienso, esta compra fue muy rando. Fuimos a una junta y estaba haciendo muchísimo, muchísimo frío. Y justo al lado había una tienda de esas departamentales. Bueno, vamos a comprar una chamarra super equis. Pues necesito una chamarra de cuero. Necesito una chamarra de cuero. Y compramos esta chamarra, dice 6.000, la verdad es que no me encanta lo de atrás. Literalmente lo compramos por emergencia y nunca creímos que pues lo volviera a usar. Y esta me la llevo a todas las fiestas, a todos los eventos. Y mi mamá ya está harta, dice que compre una nueva ya. Mi prenda más vieja. Esta no es una prenda, pero es algo que es como súper, súper, súper viejo. Esto es lo más viejo. No nos acordábamos de esta maleta y sinceramente ya la vamos a regalar porque ya está un poco perconita. Esta maleta era mi adoración completa. Fue algo que ahorré, ahorré con todo mi ser. Y neta les rogué a mis papás que por favor me pudiera comprar esa maleta y la llevaba a todos lados. Yo me sentía la más cool. Amaba entrar a la tienda de Kitty y yo soy, bueno, era súper mega fan de Kitty. Así que es la última vez que van a ver esta maleta porque ya ni siquiera la voy a volver a poner ahí arriba. Ya, bye. Que si tengo ropa de mi hermano, pues a lo mejor a veces se equivocan y me ponen playeras de él o sudaderas de él. Se iba a caer, pero ya no. Qué miedo. Hay una sudadera que los dos compartimos. Es esta de Hogwarts de Harry Potter. Y la compramos los dos en Londres. Él compró una, yo compré otra. Y solo había de una talla. Tiene una de Gryffindor y yo tengo la de las cuatro casas. ¿Dónde guardas tus juguetes de pequeña? Los tengo en la caja que está allá atrás que ya les enseñé. Hay algunos acá abajo. Tengo cosas de los casimeritos. Prenda más sentimental. Estas bolsas las estuvimos buscando demasiado. Yo quería esta y mi mamá se compró esta. Estas bolsas las compramos en mi viaje de 15 años cuando fuimos a Grecia. Prenda más recomendada. Comprar unos botines así que son súper cómodos, no tienen tanto tacón. Son muy, muy, muy buenas para armar un outfit. ¿Cómo guardo mis bolsas? Antes sí tenían un orden, pero ahora ya las ha venido todas ahí. Las que más uso es de este tipo de bolsitas. Me encanta traer mochilitas chiquitas. Y mi favorita, esta. Es de Mimiso Super X, normal. Estuvo baratísima. Y la verdad me encanta. Es negra y combina con todo, amigos. La prenda más incómoda, poco de tacones. Son los que se ven más bonitos, pero son los que más te duelen los pies. Son mis favoritos. Lo último que has comprado, esto no lo compré, pero me los mandaron mis tíos que tienen una tienda súper, súper linda. Aquí les voy a dejar su cuenta de Instagram. Y acá abajito su página de Internet. Estos pantalones y también venían unos shorts igualitos. Estos zapatitos. Accesorios. Literal, el único anillo que uso es este porque es el único que no se despinta. Nunca me quito este. Este proviene del viaje de 15 con mis amigas a Europa. Ahorita me entró una obsesión muy cañona de los aretes largos porque me encanta cómo se ve con el pelo corto o agarrado. Aquí tengo mi colección que literal nunca uso. Solo me cambio los aretes a veces y el collar nunca. Prenda más cara. Yo creo que lo más caro ahorita que me viene a la mente son estas botas. Son Dr. Martins y yo se las vi a muchas Instagramers, YouTubers y en una ocasión se las vi a Teresuch. Y después Teresuch puso en dónde las había comprado y yo cumpliste mi sueño. Por fin sé dónde las compraron y la verdad es que me encantaron. Pero sí están un poquito caras, amigos. ¿Color de calzones favoritos? ¡Qué extraña pregunta! Se quedarán con la duda, amigos. Prenda que nunca usas de Oberon. Nada más lo compramos para el de 24 horas. Siguiendo granjera, estoy solo lo he usado una vez. Una de las preguntas que siempre me hacen es dónde guardo todas las cosas que me dan. Tengo aquí estas cajitas de recuerdos, cartas, varios boletos de conciertos. Tengo muchas cosas aquí. Todo lo tengo guardado. Esta pregunta es muy cierta porque me sentí identificada que si en algún punto escondo como cosas de la ropa sucia, estoy muy apurada, honesta, vengo con demasiada flojera, mucho sueño y me lo quito y lo adiento o lo pongo o a veces que me dice mi mamá, recoge tu cuarto si no lo puedes salir y entonces ya sabes, pongo acá o allá. Pero al final sí termino recogiendo todo. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. No se olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Pon aquí abajo qué te gustaría ver próximamente en mi canal. Los quiero muchísimo y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Los amo. Recuerda que soy Jime. ¡Pojo!